Que no se permitirá el cobro de derecho de piso por pandilleros a los zapopanos, afirmó el Comisario General de Seguridad Pública. Yo no tengo conocimiento de situaciones de este tipo y yo pediría que si alguien tiene alguna información, los ciudadanos, que denuncien. A nosotros no nos asusta la denuncia o la denuncia. Este tipo de reportes, denuncias, nos ayudan mucho para valorar cómo vamos en la institución. Estaremos enfocando en esas estrategias operativas para evitar que esto suceda. La mayoría de los integrantes de las pandillas que operan ahí son menores de edad. ¿Qué tratamiento se le da? El Instituto de Licoe va llevando oficios, va llevando oportunidades para que terminen sus estudios, oportunidades para que ellos se apliquen y no estén, voy a utilizar un término de desocupados y tratando de ahí de hacer, incomodar a los vecinos con sus actuares. Tras la denuncia que llegó a la redacción de En Su Derecho, se dio parte a las autoridades zapopanas. Ahora se analiza ya la situación de la colonia Villas de Guadalupe y las pandillas que en esta operan. Además de la vigilancia, ahora el compromiso es llevar oportunidades a los integrantes de estas células delictivas para encontrar alternativas a su nivel de desocupación. Sin embargo, si hay algunas pandillas, de repente se ponen a pelear, a reñir entre ellos, de inmediato se da la atención en base a la solicitud de los ciudadanos. Pero estamos trabajando muy de la mano con otras instancias del ayuntamiento, entre ellos el propio ICOE, llevándole oportunidades a los jóvenes para que terminen sus estudios, para que aprendan algún oficio o alguna profesión. Inclusive, tengo entendido por parte del señor alcalde que hay apoyos económicos para que ellos financien sus propios negocios derivado de la capacitación que reciben en este instituto y en ese sentido estar ocupados y de manera productiva. Si usted ha sido víctima de alguna de estas pandillas, es necesario que haga su denuncia al 066, pues solo de esa manera podrá frenarse la escalada de violencia que permea en esta zona del municipio de Zapopan. Con imágenes de Humberto Rosales en su derecho, Rafael Hernández.